¿Sabes si tu perrito está sufriendo un golpe de calor? Vinimos al hospital veterinario y de la mano de expertos te vamos a contar cómo identificar. Los síntomas son jadeo constante, mucosas muy muy rojas, pueden tornarse mucosas muradas, sonidos respiratorios como ronquidos o como si estuviera ahogándose, de pronto que estire mucho la cabecita, que no se quiera mover, la temperatura muy 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 caliente tanto de su abdomen como de sus orejitas para evitar lo que puedes hacer. O sea, no lo saques en horas donde la temperatura está tan alta como medios días. Puedes sacarlo en la mañana, por ahí tipo 10, 9 de la mañana, y en las horas de la tarde, tipo 3, 4 de la tarde, donde el sol ya está bajando y la temperatura se está volviendo un poquito más fría. Adicionalmente, no lo saques a esas horas porque les puedes quemar las huellitas de las paticas y puedes generar que después no quieran caminar por dolor. Es importante también que tengas en cuenta que no le debes administrar mucha agua o volúmenes de agua exagerados porque puedes generar que vomiten y puedan presentar broncoaspiraciones, que es que su vómito se vaya por la tráquea a sus pulmones. Esa es una complicación bastante bastante frecuente y bastante delicada. Adicionalmente, si están jadeando mucho después de un paseo, no es recomendable ni que les des comida ni que les des agua porque puedes generar algo llamado una dilatación-torsión, que es la dilatación del estómago porque como jadea consume aire. Entonces se llama aerofagia y con la comida puedes llegar a distender aún más el estómago y puede girar en sí mismo y puede generar una torsión dilatación.